Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Diana Arufe. Hoy me siento feliz, me siento diferente. He capturado, he secuestrado a uno de los hombres más importantes, más emblemáticos, más sobresalientes del mundo de los espectáculos de España, La Madre Patria. Es un hombre que desde que lo conocí no ha hecho más que enseñarme, créanlo, enseñarme. Y por eso yo me siento ahora tan bien porque vamos a tener una entrevista que no es una entrevista, es una conversación. Y vamos a estar cómodos y como es español, tiene esa cosa graciosa y ese salero de los gallegones, que entonces es catalán, dice que no, que él es no sé cuántas cosas, pero yo voy a disfrutar esto a mares. Pedro Ruiz para ustedes. El señor Pedro Ruiz me acompaña del avión para mi entrevista. Dime, Pedro, ¿cómo lo hice? Pues como has dicho que iba a ser a mares, viniste nadando, llegaste a la orilla y en ese momento arribaba yo como colón, pero un poco más tarde y te encontré. Pues me he hecho casi, casi que salí a tu encuentro, casi que te busqué y todavía estás con el cambio de hora, me acabas de decir. Andamos los dos mojados, del mar, del mar. No, la verdad es que es un placer que mi amigo Dani Daniel, que es un tipo extraordinario y otras personas, que en mi primera llegada a Miami, porque yo jamás he hecho una charla en un medio norteamericano, jamás, nunca, por razones familiares muy largas de contar. Así que te agradezco mucho tu atención a tus espectadores y que sepan que yo soy un ovni, un ovni es un objeto viviente no identificado, porque nunca sé lo que voy a hacer. Yo voy a identificarte. Primero déjame contarle aquí a mis televidentes, a todos los que me siguen, que tener a este hombre hoy conmigo es un premio. Es un premio porque yo estoy almorzando con una muy buena amiga que se llama Rosa Tausen y me dice que si yo quería, imagínense, tener a uno de los hombres más importantes en este momento en la vida del espectáculo de España. ¿Qué creen ustedes que dije? ¿Dónde está y a qué hora? Y el hombre se bajaba del avión. Entonces, por lo tanto, casi que lo he secuestrado. Por lo tanto, yo le agradezco a la señora Rosa Tausen esta entrevista y además al señor nada menos que Dani Daniel, que está aquí con nosotros y después lo vamos a tener un ratito en un pedacitico con él. Pero yo quiero que Pedro, que es un hombre que empezó muy jovencito, que con 16 años imitó al hombre lobo, que después siguió en los medios del radio, la televisión, ha sido meritorio de grandes premios como el Goya. Es escritor, es periodista, trabaja en el radio, en la televisión, ha hecho cine. Entonces, imagínense con esta presentación cómo yo me voy a sentir aterrada, pero yo esto lo voy a pasar y voy a quedar y besa. Dime, Pedro, ¿cómo voy? Dime. Muy bien, te has dejado del teatro, porque yo soy un hombre de teatro, sobre todo soy un hombre de teatro. ¿Escribiste? ¿Escribiste teatro? No, no, escribí, no. La base de mi trabajo es el teatro. Son más de 30 espectáculos de teatro solito, con músicos, sin músicos, con actrices, sin actrices. Cuando se estaba muriendo el dictador Franco, que ha resucitado ahora, ahora se ha visto que no se había muerto, sino que estalló en 100.000 pedazos y que son estos que están mandando ahora allí. Pues antes de que muriera Franco, yo ya hacía espectáculos muy comprometidos y mi base del trabajo es el teatro. Porque en el teatro hay libertad en el sentido de que tú te la pagas. En el resto del sistema, pues ya sabes que hay imponderables, llamémoslo así. Por lo tanto, yo me considero sobre todo un hombre de teatro. ¿Cómo fueron? Al principio fuera de cámara me estabas enseñando, porque de verdad créanme que esto es una entrevista que para mí es importante, porque estoy aprendiendo. No es mentira, estoy aprendiendo. Fuera de cámara él me decía que en las entrevistas lo importante es dejar que el entrevistador se sienta cómodo y el entrevistado pueda decir lo que le place. Y no que tengamos que estar diciéndole lo que tan trillado esté. Pero yo tengo que decir cosas trilladas porque tú eres un hombre con una trayectoria que muchos no conocen. Y yo quiero que aquí, en los Estados Unidos, te conozcan. Dime un poquito de esa trillada trayectoria que no quieres mencionar y que obligadamente me tienes que contar. Porque me tienes que contar un poquito desde el hombre lobo. Hazme ahí cómo hiciste el hombre lobo a los 16 años. Bueno, lo primero que quiero dejarte claro, que ya lo sabes, es que no hay nadie que sea tan importante. Cuando voy a entrevistas en España, gasto siempre la misma broma. Que me dicen, ¿qué ponemos debajo? Actor, escritor, director de cine, showman, periodista no soy. Entonces yo siempre les gasto la misma broma. Les digo, no pongas nada debajo. Quien me conoce, ya me conoce. Y quien no me conoce, no va a conocerme por todas las etiquetas que hay. Pero ni a mí ni a nadie. Y un día le dije a un conductor de un programa muy importante, que se llama Justo Molinero. Digo, ¿a que no te atreves a poner la única verdad que hay? Entonces, ¿a que sí? Digo, ¿cuál es la única verdad? Digo, pues la verdad es que yo no soy ni showman, ni escritor, ni cantante, ni compositor, ni cómico, ni humorista. Yo soy uno que se morirá como los demás. Y entonces salió el rótulo de fulano de tal por mí, que nunca me gusta hablar de mí en tercera persona. Uno que se morirá. Eso es lo que somos todos. El auído de lobo empieza porque yo estoy estudiando Derecho, tengo 17 años, 16, voy a la radio. Estoy estudiando de actor en la radio. Y un compañero, que era un compañero ya con mucho recorrido, hacía un papel de hombre lobo. Pero, naturalmente, cuando se convierte en hombre lobo ya no habla, solamente aúlla. Se cansó de aullar, estábamos ahí unos chicos de la escuela, y me miró a mí y dice, ven aquí y aúlla por mí porque ya no tengo un papel. Es decir, que en la telenovela que se emitió, o en la radionovela de la radio, para decirlo mejor, a partir del tercer aullido era yo. Te puedes imaginar a mi familia al día siguiente, escuchando el aullido del lobo y diciendo, han oído ustedes cómo aúlla mi hijo. O sea, empecé por lo alto, como puedes ver. Pedro, quiero que me hables un poquito de tu vida en el radio, por ejemplo, que sé que has tenido también, has pasado por el radio. Vamos a ir peinando un poquito, sin ser canzones, vamos a un poquito a que me hables del radio. La radio me ha permitido, yo he hecho radio desde los 17 a los 25 años. He llegado a ser, perdón por la inmodestia, pues una de las personas más conocidas en la radio. A mí el nombre de Pedrito, que he llevado y llevo en España permanentemente, me lo pone Matías Prats, el gran Matías Prats, padre del que ahora es muy conocido. Porque yo tenía 17 años, entonces decía él, le imito muy bien. Allí va el inquieto Pedrito Ruiz que va a decirnos dónde se lanza el córner, si desde la izquierda o la derecha. Así hablaba Matías Prats. Y el Pedrito me lo pone él y se me queda. Pero yo en la radio he hecho de todo. He hecho programas musicales, inventé casi los 40 principales, esto no se sabe, pero es así. He hecho programas de entrevistas, bla, 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 bla. En ese periodo de mi vida, estudiando Derecho, entre los 17 y los 25 años, aprendo más que en ningún sitio. La radio es una universidad extraordinaria. La radio te permite, viniendo de una familia muy sencilla como yo, te permite estar hablando hoy con un concejal, mañana con el alcalde, pasado con un extrogadicto. Al día siguiente, con pescadores, yo hice un programa que se llamaba Barcelona Palmo a Palmo, donde cada semana vivía en un ambiente. Una semana en el manicomio, una semana en el depósito de cadáveres, una semana con los pescadores, una semana con las prostitutas, una semana en la cárcel. Y tenía 18 años. Quiero decir que ese es un curso que me hice para mí mismo y que me ha valido para siempre. Me ha valido para el teatro, para el cine y para todo lo demás. Vámonos un momentico, un segundito, vámonos a un corte comercial y sigo con esta agradabilísima conversación con Pedro Ruiz, un gran hombre de España. Que se morirá. Que se morirá. No me morí, ¿eh? En la publicidad no me he muerto. Nada, está de vuelta conmigo. Está de vuelta Pedro Ruiz. Para los que no nos estaban viendo al principio, es un gran periodista, comediante. No, periodista no, ¿eh? ¿Estudiaste periodismo? Sí, estudié, pero no, no, no. ¿Derminaste? No, no, porque ya sabía que me iba a encontrar con competencia como la tuya y ya lo de periodismo lo dejé para vosotros. Es que yo soy abogada, ¿qué hacemos con esto? Ni somos otra cosa, ni somos otra cosa. Estamos todos fuera de sitio. Entonces, a ver si el Papa va a resultar ateo. ¿Qué pasa? Pedro, mira, yo de verdad te digo que yo estoy encantada. Como yo de verdad estoy encantada. A mí me gusta romper moldes, me gusta probar, me gusta romper los papeles y me gusta quitarnos a todos la liturgia con la que cargamos, que es pesadísima, incluida la mía conmigo mismo. Eso mismo es lo que yo quiero. Quiero que te sientas como estamos aquí, en tu casa. Así que dime, ¿qué más me quieres contar del radio? Porque me contabas que ha sido un medio que te ha permitido estar en todas partes. Como en la época de Franco, que ahora ha vuelto, porque ha vuelto casi, de lo único que se podía hablar con libertad era de fútbol. Y yo he sido jugador de fútbol, igual que Daniel ha jugado muy bien a fútbol, yo sigo jugando a fútbol. Yo soy la única persona de España que se entrena con los veteranos del Barcelona y del Madrid. Sí, los dos. Lo mismo, me entreno en el Bernabéu, en Valdebebas, que en el Barcelona, donde jugué de infantil. No, si estamos bien, porque yo le voy al Barça. Me he retrotado al origen de todo. En la época de Franco solo se podía hablar con libertad del deporte, de si el árbitro había estado mal. Y entonces, pues decidí empezar por ahí, porque entendía de fútbol. Durante un tiempo inventé un programa que sigue en antena, se llama Estudio Estadio. Y yo me di cuenta que aquello que hacía no tenía tanto mérito como para no poder andar por la calle, porque tenía 24, 25 millones de espectadores. Claro, había dos televisiones en España. Y eso me valió para hacer una reflexión personal de que a veces el mérito no está relacionado directamente con la popularidad. Dicho de otro modo, a veces son populares personas con muy poco talento y no son nada populares personas con mucho talento. Eso es cierto. Lo estamos viviendo hoy por hoy en nuestros medios. Es casi, lo estábamos comentando. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿por qué será? Pues no me vires las cosas. No, no, pero explícamelo, explícamelo. Tú estás dentro de eso. ¿Por qué será? Bueno, porque... Fíjate que estoy cambiando los papeles ahora, ¿eh? Estoy cambiando los papeles. No te lo voy a permitir mucho, porque además yo aspiro... Yo aspiro a que este hombre me dé al revés, me entreviste a mí. Entonces, cuando alguien me quiere mirar un poquito esto, pero el entrevistado... Pues entonces me detengo a mi hermano. Pero fíjate, te voy a decir una acotación respecto a eso. Estamos haciendo mucha apología, estamos haciendo un realce de la mediocridad. Ahora, no te puedo entrar a examinar el por qué, pero le estamos dando más importancia quizás a lo que es el plano exterior, a las bellezas físicas, que de verdad a la inteligencia. Hay un libro muy famoso de J. Atul que se llama La conjura de los necios, que como sabes escribió, se quedó en un cajón, no lo pudo publicar, y solo por la tenacidad de su madre se publicó, después de muerto el muchacho. Estamos en la conjura de los necios. Pero vamos, los necios, que todos tenemos parte de necio, con lo cual yo también me culpo de mi necedad. Yo no estoy de vuelta de todo. Pero los necios son más manejables. El sistema ha montado, siempre lo ha tenido, pero al extenderse tanto, aparentemente la comunicación, ya no quiere personas que piensen. El sistema quiere fichas de parchís, a las que poder mover y que lleven un pinganillo en el oído para decirles lo que pueden decir y lo que no pueden decir. Estamos viviendo una gran parodia. Siempre lo ha sido la vida, ¿no? Y luego hay personas libres y personas honradas que nos sostienen a todos. Así es. Yo leí mucho de ti, te confieso, he leído mucho de ti, prácticamente en una noche leí más de lo que ya conocía de ti. Y naciste en agosto, 17, en 1947. Buena memoria. Así mismo, naciste en Barcelona, España, lugar que me encanta. Y leí también que tú tuviste una época en tu vida que tuviste un bache emocional, mencionaste a tu mami y por eso hago esta señalización. No, no, no es un bache. Falleció tu mamá. Y ahí supiste pasar por encima de eso y... Este es un niño, este es un niño. Yo he tenido una madre extraordinaria. Esto no lo dice un hijo edipo ni un hijo en madrado. Esto lo dice una persona que juzga méritos. Mi madre, falta hace 6 años, va a hacer, en abril. Y yo suspendí mi carrera durante 12 años, un mes y 8 días. Y no he hecho nada mejor en la vida. Porque todo lo demás es vanidad pura. Creo que cuando estamos en un momento de la vida donde hay que decir estas cosas que son obvias, es para preocuparse. Las residencias, para el que no tenga más remedio, la respeto, por supuesto. Pero si querer y no poder es malo, poder y no querer es peor. Y cuando a mi madre le dio delictus, mi madre es una persona de una sabiduría enorme, que se ha dedicado a los demás siempre, trabajadora. Yo vengo de una familia muy sencilla. Cuando le ocurrió el delictus no tuve la menor duda. Se acabó mi carrera y fue todo para mi madre. Y no he hecho nada mejor. Y todo lo demás, mañana me dan 5 Oscars o mañana me nominan para un Grammy o para lo que sea. Se agradece, pero carece de toda importancia. Porque como dice mi buen amigo José Sacristán, que es un actor extraordinario español, lo primero es antes. Y el que no distingue lo que es lo primero, mal va. Vámonos. Ay, qué pesadilla esto de tener que cortar, que yo que me meto tanto en esta conversación. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con el señor Pedro Ruiz. Cuando termine la publicidad, resucito. Regresamos con el gran Pedro Ruiz. Aunque no le guste que lo ensalcen, lo tengo que hacer. Porque a través de lo poquito que llevamos de entrevista se han dado cuenta que es un hombre con una larguísima trayectoria. Voy a seguirlo escuchando. Me contaba de su vida emocional, de la muerte de su madre. Y vamos a continuar con este pedazo un poquito sentimental. Cuéntame un poquito más, Pedro. Bueno, pues hay poco de contar. Yo creo que en la vida el único discurso válido son los hechos. Yo puedo ser un perfecto canalla y estar aquí mintiendo a tus espectadores. Y si no demuestro con hechos mis palabras no vale para nada. Las cosas importantes de la vida suelen ocurrir siempre sin cámaras. Yo creo que cuando nos ponen un foco todos somos sospechosos. Porque queremos impresionar. Y a mí me impresiona mucho la bondad de los bondadosos anónimos. Y si no anónimos desconocidos. Y ese es el ejemplo de la vida que he seguido. Mi madre con 12 años, tenía yo 12 años, vivía franco. Y tenía 12 años y un día le amenazaba a ella un pequeño alcalde de barrio en Barcelona. Y mi madre le dijo delante mío. Mire usted, dice, yo soy libre porque lo decido yo. No porque me lo permita usted. Y yo con 12 años ya sabía estas cosas de mi madre. Así que mi rebeldía, que no es tal, sino sencillamente manejo mi derecho a existir y a equivocarme solo. Mi sentido de la libertad, que seguramente es lo que más valoro de todo, aunque me equivoque mucho porque me equivoco, proviene de esa frase y de muchos ejemplos parecidos. Mi madre era, es, lo digo siempre, en presente, sabia. Sabia y con un coraje extraordinario. Te heredó, tu madre te heredó un gran temperamento. Ese temperamento te ha hecho ser irreverente. Te ha hecho ser siempre tú, decir lo que tú quieres, decir lo que tú quieres, decir lo que tú quieres. Matizaría. Irreverente, dependiendo de con qué norma te midan la reverencia. Porque cuando se dice, por ejemplo, que fulano de tal es políticamente incorrecto, yo no lo considero para nada cierto. Creo que el que es políticamente correcto es porque se deja podar. Es decir, el políticamente correcto es vitalmente incompleto. Y yo quiero ser vitalmente completo. No pretendo que mi idea sea impuesta al otro. Pero no permito que nadie me impida vivir como yo quiero vivir. Porque tengo un pequeño huerto, que es mi vida, y mi huerto lo voy a cultivar yo, y no el que pueda. Y eres un hombre que tienes la capacidad de solidarizarte. Y de enamorar. Enamoro a muchas mujeres. Como diría un amigo mío asturiano, Arturo Fernández decía, Chatina, Chatina, yo me pongo un traje y se enamora todo el mundo de mí. ¿Y tú no te pones un traje y se enamoran de ti, Pedro? No, esto lo digo por acordarme de mi amigo Arturo Fernández, que muchos que conozcan España sabrán muy bien quién es. ¿Me quieres hablar un poquito? Lo he hecho para que no te pusieras profunda, porque ya estábamos muy profundos. Es que, no, pero no me vas a quitar esta profundidad que voy ahora. Porque quiero que me cuentes un poquito de tu amistad con Lola Flores. Cuéntame un poquito de tu amistad con Lola. Bueno, mi amistad con Lola no se puede llamar amistad, era un conocimiento muy afectuoso, muy afectuoso. Y cuando a ella le pasa el terrible tema de Hacienda, terrible para ella por el escarnio que se produce, yo me pongo en pie y me planto ante el presidente del gobierno de entonces, y le digo públicamente que si tiene valor de hacer lo mismo con el recién fallecido Botín, que se atreva con Botín y no con un artista, a pesar de que Lola estaba en falta, en falta del fisco. Y al año siguiente fingen que a mí me pasa lo mismo, y me hacen lo mismo, pero solamente por venganza política. No quiero extenderme en el asunto porque sabemos cómo funciona el sistema. El sistema funciona así. El sistema funciona de modo en que maneja el miedo, y el que maneja el miedo maneja la gente. Lo que pasa es que el sistema, los políticos que están en este nivel, tienen por encima otra gente de otro nivel que manda en ellos, que son los que deciden. Por lo tanto, hay cuatro niveles. Los que deciden, los que parece que mandan, que son los políticos, que no son más que los pastores que los ricos tienen para manejar al rebaño. Debajo de los políticos hay un montón de gente que se forra, que son los Murdoch, Mardoch, Merdoch, Remordoch y toda esta gente. Y debajo está el rebaño. O sea, la división es los que deciden, los que parece que mandan, los que se forran y los que palman. Y yo pertenezco a los que palman, pero procuro entretenerlos, y además nunca quiero mandar, porque mandar es el mandado. Bueno, para los que nos están viendo, cabe aclararles que de todo este supuesto problema en que te quisieron involucrar, por supuesto saliste. Ya está olvidada. Ya está olvidada. Bueno, salí de eso no, aún pago facturas, pero lo de menos. Eso es lo de menos, todos pagamos. Háblame un poquito de tu vida en la televisión. Has hecho shows, has hecho de... No, 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 no. Usted está confundida, profesora. Cuénteme. Doctora, está usted confundida. A ver. Yo he estado 12 años prohibido con Franco, he estado 9 años prohibido con Felipe González, en la televisión pública española. Pero has tenido buenos programas. Y ahora llevo 11 años prohibido con el PP y con el PSOE. Hasta aquí la conversación, no quiero hacer de esto sangre, pero esta es la verdad. Imagínate en mi corta y joven vida, porque yo soy un niño, treinta y tantos años prohibido, imagínate la televisión que yo... Yo soy hombre de teatro. Mi salvación está siempre en el teatro. Porque en el teatro, aunque el dueño no esté de acuerdo con tus ideas, que las mías no tratan de ser polémicas, sino sencillamente de ponerle voz a silencios, en el teatro, aunque no esté de acuerdo el dueño, tú pagas y haces tu función. Cuidado, que en España ahora los teatros dependen casi todos ellos de los políticos, lo cual lo ha puesto más difícil. No lo sabía. Sí. Y además el teatro en España paga un 21% de IVA, que es un disparate, mientras que las revistas pornográficas pagan un 4%. Es decir, que puedes vender una revista pornográfica por un 4%, dar la entrada a la gente en el teatro, y así te ahorras el 21%. Volvemos a lo que decíamos en el segmento anterior, apología a la mediocridad, estamos al revés. Es que hay en España ahora mismo un ministro de Hacienda, Montoro, que no va al teatro. Le gusta hacer teatro en el Parlamento. Háblame del cine. ¿Te gustaría hablar un poquito del cine? Me gusta mucho el cine. Yo voy al cine. Has hecho cine, lo he visto. He hecho cine, me han nominado a mejor director con 30 años. Voy al cine todos los días, todos los días de mi vida yo voy al cine, porque me apasiona el momento en que se apagan las luces, y te apagas tú y se encienden otros. He visto todo lo que hay en cartelera siempre, lo que me gusta y lo que no me gusta. Admiro cualquier trabajo, creo que se aprende de la admiración, jamás de la envidia. Y el cine es de lo más relajante que hay. Aparte que hago deporte y otras muchas cosas, pero ir al cine todos los días me sienta fantástico, porque durante dos horas, si la historia me interesa, me despeso. En el avión de venida a Miami he visto cuatro películas, como todo el mundo, pero de las cuatro, tres las había visto ya en salas. Qué curioso, Pedro. ¿Sabes qué? Ese dato te lo voy a tomar. ¿Me dijiste algo ahora? Repíteme esto que me dijiste. Te lo diré de otra forma. El cine es maravilloso. Durante dos horas, los problemas los tienen otros. Eso me gustó. Dime por qué escribes. Háblame de tus libros. De hecho, hoy me has obsequiado uno. Háblame de tus libros. Los escribo porque estoy vivo, porque la vida es muy corta y porque nos damos mucha importancia y porque, como dice un poeta de tu tierra, hay que echar los versos del alma. Porque todo lo que echas del alma le pesa al papel, pero no te pesa a ti. Yo tengo muchos conflictos exteriores, por decir las cosas que pienso, pero no tengo ningún conflicto interior. Cuando uno compone, cuando uno escribe, cuando uno crea, cuando uno funciona, cuando uno saca las cosas que tiene dentro sin ánimo de convencer, porque no se le puede gustar a todo el mundo, eso sería una locura, absolutamente sería un fracaso. De hecho, gustarle a todo el mundo es un fracaso, ¿no? Pero se despesa y hay que ir ligero dentro. Tú puedes estar triste, pero es mejor estar triste que sentirte culpable. Es mejor estar triste que sentirte capado o castrado por ti mismo. Y luego pagas un precio exterior, pero dentro no, porque los precios de dentro se convierten en tumores. Vámonos a una pausa comercial que ya nos... Mientras me arreglamos el tumor. Mientras nos arreglamos el tumor. Para que no morirme tampoco aquí. No se me muevan de sus asientos. Hoy esto es una entrevista diferente. Vamos a catalogarla, hasta de didáctica. Y no se me muevan que sigo con el gran Pedro Ruiz. No moriré. Regresando a este de mi programa, conmigo la doctora Diana. Hoy tengo al gran señor Pedro Ruiz. Digo el gran señor, a él no le gustan estos motes, pero lo tengo que decir. Ustedes lo han constatado a través de esta gran entrevista que me está ofreciendo en exclusiva. Para mí, acabado de bajarse de su avión. Pedro, cuéntame del libro que me regalaste. ¿Qué te inspiró? ¿Qué dice? Porque te tengo que ser honrada. No lo he leído, me lo acabas de dar. Es normal, yo tampoco lo he escrito. Tengo un negro que me lo escribe. No, antes quisiera hacer un paréntesis, porque quisiera decirlo, y lo digo en serio, no lo digo para ganarme ni a la audiencia, ni a nadie, por muchas razones. No quiero convencer a nadie. Hay mucha gente importante en la vida. Y la gente importante de la vida no somos los que aparecemos en los periódicos. La gente importante de la vida son los que cumplen con su tarea honradamente todos los días. Sea un farmacéutico, una enfermera, un labrador, un pescador, esos son los que mantienen la sociedad. Nosotros somos unos vanidosos, y me incluyo, que por querer enseñar nuestras inquietudes, a veces también consolamos a la gente, le ayudamos, pero hay mucha gente que es totalmente desconocida, que es la que soporta, la que aguanta realmente la sociedad. Escribo porque me despeza el alma. Y el libro que te he regalado es el libro número 13 de los que tengo publicados. Hay otro, hay un número 14. Sí, bueno, para mí no me gusta hacer publicidad de las cosas que hago, no me gusta. Pedro, yo tengo que hacer publicidad porque te lo mereces. No, pero déjalo, déjalo, déjalo. Ustedes no hagan caso de lo que dice ella, no hagan caso. ¿Qué cosa? Que no me estás robando cámaras. Bueno, yo no robo nada, lo único que robo son corazones. Entonces, bien, uno escribe por dejar una pequeña herencia y sobre todo por pasárselo bien, porque uno escribiendo de verdad se nota aligerado. Ahora he llegado a Miami y he dejado escrito otro libro que he escrito en 12 días, yo soy un eyaculador precoz, solamente en eso. Y escribo rápido, escribo rápido, porque si lo repitiera 100 veces no me saldría mejor, me saldría distinto, ni mejor ni peor. Y he escrito un libro que se llama Lo que amo de aquí, referido a España. Lo que amo de aquí porque España está viviendo un momento muy negativo, se está autoflagelando mucho y yo que me siento apátrida y que digo que no tengo patria, ni creo en banderas, ni en patrias, ni en nada de eso, me parecía un personaje bastante adecuado, servidor, para decir cosas buenas de la gente sin hablar ni de Cataluña, ni de España, ni de Andalucía, ni de Asturias, sino de lo que nos hemos olvidado de valorar como consecuencia de esta gresca extraordinaria que se vive en el país. Y se llama Lo que amo de aquí, una mirada positiva sobre nosotros. Que podría ser en Zambia también o aquí en Miami. O en Miami. Olvidándonos porque no te gusta hablar del libro. Es que me da vergüenza enseñar productos. Pero es que tengo que enseñar un producto. Bueno, pues enseñar. Lo tengo que enseñar porque no es un producto. Es algo que tú has escrito para que personas como yo. Legan ustedes este libro, se meten en el microondas, se gratina previamente y se lo pueden comer y cuando lo han digerido les gustará muchísimo más que después de haberlo leído. Se llama Libro a la Plutu de Foix. Pero ojo, mujeres que me miran. Miren esto. Díganme si este libro solamente por la portada no hay que leerlo. Este hombre está guapo. Y lo puedo decir, lo puedo decir porque lo tengo al lado, porque me lo permito y además es un hombre que sé. Y ahora le voy a preguntar de cositas que seguro no me quiere contar. ¿Cómo te ha ido siendo...? ¿A que no te atreves a preguntar todo lo que te gustaría preguntar? Bueno, no puedo. ¿Ves? No puedo. ¿Qué hago? Sí, sí. Escúchame. Si yo te concedo los cinco minutos de la verdad, no te atreves a usarlos. Porque delata más la pregunta que la respuesta. A que no te atreves a preguntar con el calzón quitado. No me atrevo. ¿Ves? No me atrevo. Has ganado. Has ganado porque la experiencia hace la diferencia. Pero dime algo. Un hombre como tú, yo me atrevo a decir en cámara... Los hay mejores, ¿eh? Los habrá mejores. Mucho mejores. Déjame piropearte, tienes un gran carisma, eres un hombre inteligente, un magnetismo que le gustan las mujeres. ¿No quieres ser político? ¿No quieres ser político? No, 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 estamos hablando de política. Estamos hablando... Pero digo por el carisma, porque el carisma es muy peligroso. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de tu carisma personal, que desde que nos conocimos eres muy carismático, eres un hombre guapo, que estoy segura que... Ah, gracias. Ya voy a vender porque está vendido ya, de hecho. Pero quiero que me... Dime de... Un hombre tan guapo como tuyo, ¿pudieras aseverar que no has tenido mal de amores o sí? No, no, no. De hecho, a veces he leído en las revistas algunas historias mías que yo no sabía. Pues cuéntamelas a mí. No puedo hacerlo. ¿Cómo? Yo cuando veo una... Si te doy los cinco minutos de la verdad, ¿qué tú me dirías? Que me disculpen las señoras porque lo que voy a decir es una broma. Es una broma. Pero cuando veo una exnovia mía casada con otro, pienso, qué felices somos los tres. Porque el otro la está tratando mejor que yo. Entonces yo he renunciado a esa situación amputándome del gran sentimiento que tenía. Pero no más, ¿qué sentimiento? Porque como no quería tener hijos, pues los ha tenido con otros y yo me alegro de que sean muy felices. Entonces yo me voy quedando solo porque las acompaño al altar. Entonces en el altar pues ya consuman con otra persona y siempre soy yo el que se queda triste. Pedro. Discúlpeme que estoy medio bromeando. No, tú no estás bromeando. Pedro, yo dije al principio de esta entrevista que yo estoy aprendiendo y como yo estoy aprendiendo y yo estoy copiando todo lo que tú me dices, tú me acabas de retar a que yo diga cinco minutos de la verdad y que yo no lo haría. Yo ahora te voy a retar a ti. En preguntas cortas, como un test. Ya está. Entonces ahora te voy a decir yo a ti. Dime los cinco minutos de la verdad que yo te los concedo. ¿Tú dirías los cinco minutos de la verdad? A ver, te los estoy concediendo. ¿Qué tú me dirías? ¿Que yo te pregunte a ti? No, al revés, que yo te estoy preguntando a ti. Que te pregunte. A ver, dame. Te estoy dando cinco minutos para que tú me digas la verdad. No, no. ¿Cuál es la verdad? No, que yo quiero preguntas tuyas. Tienes que preguntar todo aquello que no te atreves a preguntarme. Yo no te voy a preguntar. Yo quiero que tú me digas Entonces no los usas. No, yo quiero que tú me digas todo aquello Yo no te voy a preguntar pero que tú no te atreverías a decir. Escúchame, si tú me preguntas cosas que yo no me atrevo a contestar entonces tú eres perdón que te comillas un asesino que no me quiere asesinar. Pero si yo lo cuento solo soy un suicida. Entonces es otra cosa distinta. Pero ¿cómo lo hago? Porque de verdad no te quiero asesinar. Sí, venga. Entonces ¿cómo hago? Pero yo lo que quiero a ver no te voy a dar cinco minutos de verdad porque sabes que eso imagínate yo de verdad estoy disfrutando esto. Quiero que me digas algo porque las chismosas mujeres que me ven quieren saber de ti quieren saber a ver de tu vida cuántas veces te casaste cuántas novias has tenido cuántas se han suicidado por ti ¿cómo es esto? Vamos a ver yo creo en el amor creo en el amor y lo digo muy en serio pero creo en el amor que conocí en el importantísimo hombre español y mundial Severo Ochoa tuve la suerte de conocerle Severo Ochoa premio Nobel nada menos se murió de pena por la muerte de su mujer yo creo que hablamos del amor con mucha frivolidad y que el instinto se confunde el 99% de las veces con la hondura estuve a punto de escribir una obra de teatro que no he publicado que se llama Acuéstate con otros y vuelve lo importante no es con quien se quiere acostar uno sino a donde quiere volver y creo que se habla del amor con una facilidad extraordinaria yo creo que el amor el grande el grande aparte del sacrificio y el trabajo y la empatía y la coincidencia coincidencia no de casualidad sino de que coincidan las almas y que coincidan sin esfuerzo eso es lo más importante pero también pienso que uno se podría enamorar de 50 personas a la vez si tuviéramos 50 tiempos y por eso como no tenemos 50 tiempos tenemos esa desazón que suele ser más del instinto que de otra cosa pero hablando en pureza grande en pureza grande si tuviéramos 50 vidas cuerpos y almas encontraríamos naturalmente en el planeta tierra 50 personas diferentes cuando la gente se separa porque aparece una tercera persona es porque aquel o aquella con el que está al que tanto quiso se convierte en un obstáculo para conocer a otro nuevo que tiene otras virtudes dicho esto creo que el sexo y el amor no tienen nada que ver el sexo como dice un amigo mío de Madrid es solamente atletismo sexual claro que el sexo con amor es mejor pero es que con amor también es mejor esta charla pero es que con amor también es mejor un paseo por la playa pero es que con amor es mejor un bocadillo de gambas todo con amor es mejor el sexo no es una cosa específicamente relacionada con el amor por lo tanto la entronización del sexo confunde mucho sabes que te salió el rasgo fundamental que tienes que ser poeta este hombre es poeta entre tantas otras cosas que hace compones poesía escribes la poesía o solamente te consideras un poeta porque te gusta hablar bonito como lo has hecho no, no escribo, escribo escribo mucho escribo mucho en muchos lugares incluso hay un lugar en Madrid por ejemplo donde el conserje de un famoso hotel de Madrid y yo mantenemos un pulso yo tengo poemas escritos para aburrir a lo mejor incluso para aburrir literalmente pero por ejemplo yo escribo poemas en las servilletas de los bares pero hay un hombre como te decía en un hotel de Madrid que se llama Alfredo García con quien tengo un reto y según llego al hotel en el mostrador él me pone un papel en blanco y me dice una palabra y yo lo tengo que hacer en un poema en dos minutos y llevamos un tocho así escrito y como este reto tengo muchos porque es un modo de tener la cabeza despierta el otro día oía a un neurólogo que explicaba como evitar el Alzheimer y ese neurólogo hablaba del ejercicio físico de un ejercicio físico controlado saludable variado para no hacer siempre el mismo y se refería después a que es más importante tener la cabeza en cosas nuevas que el cuerpo en cosas nuevas por eso yo hago tantas cosas distintas probablemente no sea el mejor cantante el mejor showman el mejor escritor ni lo quiero pero procuro estar siempre en vísperas de cosas nuevas porque en la víspera tienes zozobra y la zozobra es vida en la repetición hay fotocopia y la fotocopia es muerte yo me tengo que despedir no quiero pero me tengo que despedir no me quiero despedir porque bueno primero no me quiero despedir sin antes me digas un cierre a tu manera un cierre como tú quisieras hacerlo y te atreverías a cantarme un pedacito de cancioncita cantame un pedacito no 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 porque está muy cerca de aquí alguien que canta mucho mejor que yo te cantaría muchas cosas pero quiero decir una cosa solamente uno gracias por tu interés dos por tu atención tres por tu gentileza gracias a tus espectadores por pasar este rato conmigo cuando seguro que tienen cosas más importantes que hacer y algo muy importante creo que en la vida deberían en las asignaturas de cualquier carrera de cualquier colegio poner una cosa que nos vendió a todos muy bien a mí también una asignatura llamada la sencillez si eso lo aprendiéramos mejor las cosas serían mucho más bonitas les agradezco mucho su atención yo creo que tú luces eso tú luces esa sencillez sencillamente por y valga la redundancia por darme tu tiempo espero volver pronto aquí y no se sabe nunca si al teatro a trabajar a torear no porque aunque lo he hecho aquí no se tarea a lo mejor lo de consejos a obama que quizá tiene un escritor de discursos que se le ha quedado un poco raro o a lo mejor obama escribe mis discursos para el teatro nunca se sabe y cuál es el plan inmediato que tienes ahora mismo antes que se me agote el tiempo pues te lo voy a decir y te juro que no te voy a mentir a ver, dímelo mi plan inmediato ahora mismo es respirar yo también estoy respirando ¿saben por qué estoy respirando? porque salí y lesa vamos a ver qué cree Pedro Pedro ¿cómo lo pasé? ¿cómo me viste? has sacado un notabo alto has embestido fuerte pero yo tenía una muleta de tiempo ten en cuenta que tengo 115 años más que tú así mismo muchísimas gracias a todos Pedro no se va Pedro sigue conmigo en otro programa él tiene muchas tareas que cumplir aquí en Miami pero me ha dado la venia de esta exclusiva bajándose del avión muchísimas gracias por su atención por este tiempo que sé que se les ha ido como a mí yo sigo siendo ahora con Pedro de lo bueno lo mejor muchísimas gracias por su atención besitos ¡Gracias!